La vida siempre nos va a caer a goles, por eso es que todos los días tenemos que levantarnos convencidos que el juego va a cero a cero. Estamos buscando la generación del ego, capaz de vivir tus sueños. El juego de verdad se pelea aquí abajo, papá. Yo nunca he visto que un partido se gane sin hacer goles. Ustedes son familia, son hermanos. Y en los próximos 45 minutos, a la familia no se le pena, ustedes van a dar todo por su familia. ¿Quién fue, Ivana? Quien es tu hermanito. ¡Jolio! No, ya sé que le pase algo. Ay, Julio se va a salir de esa vida. No vaya a dejar solo, no. Eres un bestia ahora. Crecieron juntos compartiendo un sueño. Tú fuiste un regalo. Pero ahora, un secreto los separa. ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? No, lo sabes, sino tú. ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana. Listo. Doble, un abre. Dejo un tiempo. ¡Vamos! 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 El destino está a sus pies. La vida está en juego. Hermano. ¡Le pegó el arco! ¡Qué parón espectacular de ese baño! ¡Qué zapatazo! Así se juega Venezuela. ¡Venezuela!